Hola a todas y a todos, mi nombre es Naktion y esto es tu turno, un canal dedicado a los juegos de mesa. Hoy os traemos Gears War, el juego de mesa. Es un juego de 1 a 4 jugadores y decir que lo tengo en polaco. Las cartas están tan automaquetadas, así que da igual el idioma en sí, porque es que este juego es imposible actualmente de encontrar en español. Fue descatalogado muy rápido. Supongo que hubo problemas con licencias o algo así, en sí que no vendió tanto como para que tuvieran que renovar la licencia y demás. Pero bueno, es decir que es un juego basado en el videojuego de Gears War y es un juego que dura de 1 a 3 horas, de 1 a 4 jugadores y 13 años o más. Y bueno, vamos a ver el contenido del juego, que como digo está todo en polaco, pero bueno, voy a enseñar qué es lo que tiene. Un segundito. Y ahora sí que sí, vamos a ver qué es lo que trae esta caja de mesa. Bueno, es decir que está basado en el videojuego de Gears War y bueno, lo primero que tenemos aquí es el manual. 32 páginas, como digo está en polaco, pues poco que gustar. Veis que tiene muchos ejemplos y demás. El manual también está en español por internet y todo, así que no hay problema. Así que bueno, esto por aquí. ¿Qué tenemos más? Pues tenemos aquí el... Bueno, esto es bastante fino. Creo que es un tablero. Tablero de las misiones y demás. Y aquí veis... Tiene dos lados. Y bueno, básicamente es esto. Y luego pues tenemos ya el cartón. Y luego aquí está el cartón troquelado que voy a abrir. Como veis el juego está totalmente sin abrir y demás. Así que bueno. Vamos a dejar esto a un lado. Y os enseño. Tenemos localizaciones, aquí las veis. Muy chulas. Estas son las coberturas. No se colocan los personajes si tienes cobertura y demás. Está muy bien adaptado al videojuego en sí. A mí me gusta. La verdad es que me fastidió bastante que lo descatalogaran y demás. Pero creo que fue un problema de vigencias y cosas así. Así que bueno. Aquí ya veis las localizaciones. Tenemos más losetas, más tokens, tokens de granadas. Bueno pues hay un montón. Los enemigos y todo eso por ahí. Pero son cadáveres en sí. Y luego tenemos ya localizaciones. Un montón de localizaciones. A doble cara. Y con este toque del juego en sí. Que pues bueno. Está muy chulo la verdad. Yo tengo ganas de jugarlo. Y a lo largo de este verano seguramente lo juego con mi amigo. Lo tiene entre otros maquetados. Y tengo ganas de jugarlo. Y tenemos una loseta bastante grande. Final parece ser. Ahí lo ve. El juego va a lo largo de misiones y cosas así. Que bueno. Luego tenemos aquí cartas. Un montón de cartas. Que bueno. Os voy a mostrar. Para que veáis. Pero poco a poco voy a poder enseñaros en sí. Porque en verdad están todas en polaco. Así que ya veis el arte del juego y demás. A doble cara. Las armas. Tenemos bastantes armas. Gananadas. Tienen este. Bueno. Tienen dos. Por dos lados en sí. Y tenemos más por aquí. Más cartas de. Estas son las cartas de las misiones. Que como digo. Pues esto es bastante texto. Y al final pues. Poco voy a poder mostrar de esto. Y aquí tenemos ya los personajes. Otro personajes. Y si habéis jugado a los videojuegos. Pues sabéis quiénes son. Básicamente. Son los protagonistas de los juegos. Y luego tenemos aquí un montón de cartas. Con este reverso. A ver si. Aquí. Tenemos estas cartas con este reverso. Y pues. Aquí veis. Distintos eventos. Parecen ser. Pero cosas así. Que bueno. Así. Con mucho texto. Que poco entiendo. La verdad. Luego tenemos. Unas cartas aquí. Que son. Creo que son las armas. Son unas armas. Y ya tenemos todas estas cartas. Con esta parte de aquí. Que parecen pues. Las cartas de acciones. Y demás. Claro es que. Ahí veis. Esta parte de aquí. Que son las acciones. Y un texto. Que supongo que será lo que hace. Pero como digo. Pues a de estar en polaco. No entiendo muy bien. Esto. Lo dejamos a un lado. Y luego tenemos las cartas pequeñas. Las cartas pequeñas. Que parecen ser las de despiegue. Ahí veis. Que bueno pues. Aquí pues. Parecen las fases. Y un resumen de turnos. Y cosas así. Tamaño de las cartas. Os lo digo ahora mismo. Las pequeñas son. Mini usa. Perdón. Y las grandes son. Pues usa. 55 por 87. Las grandes. Y 41 con 63. Las pequeñas. Así que bueno. Tenemos peanas. Aquí veis. Que supongo que será para alguna decoración en 3D y demás. Tres peanas. Bueno. Y luego los dados personalizados. Si veis. Dados personalizados. En rojo. Muy chulos los colores. Y en negro. Un montón de dados. Y por último creo que están por aquí metido. Por aquí. Aquí está. Últimamente. Me saltaba lo que son las miniaturas. Ok. Voy a abrir. Y aquí está. Un montón de miniaturas. Voy a soltar aquí todas. Y así las veis. Fijaros. Muy chulas. Que guay. O sea. Miniaturas grandes. Algunas. Los heros. Pues supongo que serán estos. Tenemos cuatro. Aquí los veis. Y este por aquí. Y un tacto raro. Parece como si estuvieran todavía con la vecina pegada o algo así. Y luego tenemos bichos enormes. Fijaos que es comunales. Muy chulos. Tenemos unos bichos por aquí. Este creo que es uno de los. Los bichos fuertes que hay en el juego. No recuerdo mal. Tenemos aquí. Tenemos los bichos estos pequeños. Y bueno. Pues luego ya tenemos soldados normales. Y algún que otro por ahí. Bueno. Pues bastantes. Bastantes enemigos que tenemos. Fijaos que guay. La verdad es que al miniaturar me gusta. Como digo. El juego me fastidió muchísimo que en sí que lo descatalogaran y demás. Pero creo que fue como digo. Por problemas de licencia en sí. Aquí en España. Y no sé si se puede conseguir en otro lado. Si no me equivoco. En el resto de países sí que se siguió estándar activo el juego en sí. Así que bueno. Pues este es el Jedi of Wars. Si tenéis alguna duda. Cualquier pregunta. O cualquier petición. Ya sabéis que en los comentarios os responderemos al momento. Si no siempre lo digo. Que en las redes sociales estamos activos. Y también respondemos al instante. Y lo último que me queda. Recordad que os suscribáis. Y que le deis un buen like al vídeo. Nos vemos en la próxima. Adiós.